Música Chicos, bienvenidos a este nuevo video del tema 3 de innovación y creatividad empresarial. En él vamos a hablar de las dimensiones de una cultura innovadora, ¿listo? Las dimensiones son como, entiéndanlo, como las características para nosotros poder generar innovación en nuestros procesos, dentro de nosotros mismos y demás. Como siempre les he dicho, recuerden que la innovación y la creatividad es algo que se nos da personalmente, ¿sí? Y es algo que debemos explotar, entonces vamos a hablar aquí de cómo podría ser los mejores escenarios para que ustedes creen e innoven, ¿listo? Entonces vamos a hablar del desafío, entendámoslo como un reto, ¿sí? Un reto que nosotros queramos establecer. Yo quisiera, piensen en yo quisiera que existiera tal cosa. No, pero es muy difícil, no, tómenlo como un desafío y un reto y apersonen desde eso para desarrollarlo. Tiempo. No crean que innovar y crear es algo que, mejor dicho, yo tengo, establezco un tiempo y en eso lo tengo que hacer. No, eso puede que sea muy rápido como puede que se demore mucho haciéndolo, ¿sí? Porque todo es un proceso y un proceso de creatividad. Autonomía. Ustedes deben ser autónomos al momento de crear y de innovar, ¿sí? Ustedes deben tomar sus decisiones, si a ustedes les parece, ustedes defiendan esa idea hasta donde, hasta el final, ¿sí? No dejen caer sus ideas, ¿sí? No permitan que otra persona venga y les diga, no, eso no funciona, no, eso no sirve, no. Si para ustedes funciona, pues llévenlo hasta el final. Muchas veces las ideas que al parecer a otros, para otros eran muy absurdas, ahora son como los grandes inventos de la humanidad. Curiosidad. Una persona innovadora siempre debe ser curioso, ¿sí? Experimentar, empezar a mirar qué puede servir, qué no me puede servir, ¿sí? Siempre vayan más allá, no se queden en lo superficial. Diversión. No le metan a la vaina de la innovación solo un tema estricto que debe ser académico, que debe ser algo muy reglamentado, no. Entre más ustedes abran su campo y sus dimensiones, van a poder encontrar un mejor resultado, ¿listo? Diviértanse con lo que hacen y verá que les va a ir mucho mejor. Diversidad y gestión de conflictos. Entonces, muchas veces la innovación y la creatividad sale de una necesidad, ¿sí? Entonces, la gestión de conflictos. Si esto me genera conflicto, ¿yo qué puedo hacer para que no me lo genere? Ahí estoy creando, ahí estoy innovando, ¿sí? Como el tema que, el ejemplo del colgate, ¿qué pasaba? Era una muy buena marca, tenía todas las características para una buena limpieza, pero no se estaba vendiendo muy bien y ellos no encontraban por qué, cuál era el conflicto que tenían y que al final se dieron cuenta del empaque. Entonces, el orificio por donde salía la crema era muy pequeño y a la gente le molestaba. ¿Qué fue lo que hicieron? Simplemente acomodar ese prototipo y ya, ¿sí? Entonces, genérense que piensen en que la innovación les puede salir a partir de una necesidad o un conflicto que exista. Reflexión y debate. Entonces, siempre debatan las ideas, piensen, sí, esto sí me va a funcionar, esto por este lado, o no, puede que en realidad no me sirva, miremos otras opciones, ¿sí? No, tampoco se cierren a una sola cosa. Confianza. Deben tener confianza en ustedes mismos, deben tener confianza que pueden lograr ese objetivo que ustedes se propusieron. Riesgo y experimentos. Entonces, ahí nos vamos a arriesgar a empezar a desarrollar nuestros prototipos o a desarrollar nuestras ideas. Que no se les quede solo en ideas. Ustedes ya saben, si se les quedan ideas es simplemente creatividad. Si lo llevamos a la realidad, ya estamos hablando de una verdadera innovación. Y por último, la implementación y resultados. Ya cuando hayamos pasado por todas estas dimensiones o características, ya llegamos a la parte final, que es la implementación y los resultados. Entonces, ya cuando hayamos experimentado, cuando hayamos revisado si es viable, si no es viable, ya empecemos a implementar y a generar resultados de esa creatividad que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, el tema de creatividad e innovación es un tema muy abierto, es un tema en el que ustedes deben hacer eso, pensar, pensar y empezar a hacer realidad las cosas. Entonces, la idea no es que se queden simplemente con la teoría, con la base teórica y lleguen hasta ahí, sino que ustedes empiecen a desarrollar competencias que les permitan ser creadores e innovadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!